La pureza Es una de las características que muchas veces se cuestiona Tú si eres puro, tú si eres pura Y claro, se lleva a diferentes planos Plano de las manos Ay, pero si están las manos limpias para comer, mijitos Límpiate las manos, lávatelas Sé puro en tus manos para que puedas comer y no comas suciedad También con la sexualidad no Ah, tú si eres puro, si eres pura Lo cuestionan mucho Pero qué bueno que nosotros no nos limitemos por los comentarios de otras personas Si tú realmente eres una persona pura Eres una persona que está haciendo lo correcto No tienes que darle explicaciones a los demás Si eres una persona que no hay malicia en tu corazón Sigue así No permitas que absolutamente nadie te contagie No permitas que a la edad que tengas No importa si eres un niño, una niña, un adolescente Ya un joven, una señorita, un adulto Ya un adulto mayor Y entonces Ay, no, es que las amistades Lo que hacen los demás Yo quiero irme por allá No, no permitas que nada ni nadie te quite eso bonito de tu vida Esa pureza, esa pureza, esa inocencia Esa sencillez de corazón Porque mira el premio tan impresionante Aquellas personas que son puras Bienaventurados los puros o los limpios de corazón Porque verán a Dios Tener un corazón limpio, una conciencia tranquila de siempre hacer lo correcto El premio final es ver cara a cara a Dios Algo que muchas personas han deseado Inclusive los que cuestionan acerca de su existencia Quieren verlo cara a cara para saber si realmente está allí Pero eso se puede lograr si tenemos un corazón limpio Puro, sencillo, sin vanidad Sin opulencia, sin altivez Sin mentiras Sin ninguna de estas cosas negativas Que hacen que nuestro corazón se vuelva sucio, impuro Permite que tu corazón siempre busque la limpieza, la pureza Si de pronto hay algo que lo está contaminando Sácalo, todavía estás a tiempo Para que, o todavía estamos a tiempo Para que nuestro corazón esté puro, limpio Sin absolutamente nada que nos limite El gran premio de poder ver a Dios Porque si tú lo haces Vas a sentir una paz y una tranquilidad Sin importar lo que los demás hagan Ay, déjate de esa fantasía De que los demás realmente se interesan por ti No, a menos que tú seas muy importante para ellos Como lo eres para Dios y para tu familia Ellos van a estar ahí Pero como no eres ni Dios ni su familia No van a estar ahí contigo No necesitas la aprobación de ellos para seguir Necesitas seguridad, tranquilidad Y que tu corazón nunca se contamine con nada de eso Porque tú hoy eres mejor que ayer Y mañana, te lo aseguro Serás mejor que hoy